Hola Tengonchitsu, en el vídeo de hoy veremos cómo bañar a un perro bravo, que muerde, que llora, que ladra, que no se deja organizar, esto dicho por sus propios padres perrunos. Ellos me comentaron a mí que el perrito no se dejaba organizar en la estética, que no lo reciben, que incluso le han dicho ellos venga por su perrito, la única forma de trabajarlo sería sedándolo. Al ver este problema tan grave por el que están pasando con el perrito, decidieron conseguir una máquina y ellos mismos cortarle el pelo. Salomón es un cachorro apenas de 6 meses, no tiene un buen comportamiento, está en plena adolescencia y en este vídeo voy a explicarte las razones por las cuales un cachorro puede comportarse así. Así que quédate a ver el vídeo, dale dedito arriba si te gustó y no olvides suscribirte a mi canal. Pese a todas las advertencias, decidí trabajar a Salomón, deseo tomar este reto. Cuando Salomón llegó al spa, primero dejé que él se familiarizara, que jugara con mis dos perritos, que me conociera un poco y no llegar de una forma invasiva a trabajarlo, porque yo sé que muchas veces ese comportamiento es por temor. Lo que estoy haciendo en el momento es acariciarlo, es tocarlo, es mirar hasta donde él me deja llegar sin morderme y que de esa forma se vaya también familiarizando conmigo, que me vaya identificando, que sienta mis manos, que perciba mi olor y me sienta como algo amigable que no le va a hacer daño. Salomón es un bello cachorro, es una cruza de chitzú. A sus papás humanos se los vendieron como chitzú, pero al explicarles sobre las características de la raza, ellos me dijeron a mí que conocieron a la mamá que era chitzú, pero que no saben cuál es el papá. Al Salomón ser una cruce de chitzú, tiene muchas características de la raza. Esto nos va a ayudar en este trabajo y también les va a facilitar a ellos dejarle crecer el pelo, ya que el pelo de él tiene caída hacia abajo. Vamos a empezar con el corte de uñas de Salomón. Él empezó agresivo, a morder y a gruñir, por eso lo vamos a hacer de una forma muy suave, para que él no sienta que lo estamos atacando y que confíe en nosotros, que se dé cuenta que no le vamos a hacer nada malo. ¡Tranquilo, bebé! ¡Tranquilo! A lo que piensa es que a uno como lo corrieron en esta vida, a uno como lo martirizan de horrible. ¡A ver! ¡Venga, yo lo cargo! ¡Vamos! A uno lo martirizan mucho en esta casa, muchas veces así pierden la estabilidad del piso y es más fácil. ¿Sí ven? Entonces, si no se deja en la mesa. ¿Dónde está la mamá? ¡Ah! ¡Ah, pero qué pollo, amor! ¡Digo, yo soy el niño más grosero! ¡No, Dios mío, yo soy alota! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡icedo de morfuera, Dios mío! ¡Vamos! ¡En, por qué se acerca! y fue así como Salomón se dejó cortar todas sus uñas no se comportó tan mal como yo me imaginaba ya superamos este obstáculo que a ellos no les gusta que les estén tocando las patas y que les corten las uñas no, se ve bien como el fiel hasta el momento no ha sido fiel todos dicen lo mismo mi amor casi todos dicen lo mismo te voy a mostrar una cosita tan linda que te compró la mamá y el papá vamos a destapar esto voy a empezar con el cepillado de dientes a Salomón jamás le han cepillado sus dientes esperemos que se deje colaborar con la cepillada y esta es la primera cepillada de dientes ¿cierto que sí? sí como nos irá a ir y ustedes que me dicen que eres una fiel ¿qué pasa mi amor? tranquilo bebé a ver no tenemos los ieches ¿abres? ay que lindo ay que lindo abres hay que empezar desde el cachorro esto se tiene que pagar yo si lo apago entonces al principio no va a abrir la boca ¿y cada cuánto se... cepillo lo tres veces a la semana al principio no va a abrir la boca listo le va a cerrar a ver, a ver, a ver, amor a ver, a ver, amor mire que dientes que colmillos tan grandes ¿sí? los de los chichunos son así a los seis meses son más chiquitos a ver, a ver, a ver a ver a ver, a ver a ver, a ver no bebé a ver por qué vaya a lo lleno bebé no, no, no a ver, a ver pero el prognatismo sí se lo sacó los que son así esos sí lo sacó heredan lo malo solo heredan lo malo venga pues bebé venga, venga sal entonces mire ¿se vio qué? levantas aquí levantas acá, no bebé no, no con amor con la tía levantas acá descubre dientes y cepillas cuando ya se dejen meter el cepillo hacia adentro porque usted lo va a postular ya abre la boca cepilla muelas atrás tranquilo pues amor pero por qué es altanería ya esa es la primera cepillada no tiene que ser muy invasiva tampoco ya di usted mami que usted lo acostumbre vamos a ver cómo nos va a ir con la limpieza ya logramos con solomón cortarle las uñas cepillarle los dientes vamos a empezar con la limpieza de los oídos le voy a hacer a ver a ver a dónde está tiene mucho pelo en los oídos voy a tratar pero lo más seguro es que no va a querer porque no está acostumbrado pero tiene demasiado pelo en los oídos voy a tratar de quitarle los peguitos eso sí lo he logrado quítale los peguitos limpiar bien los dos pero con la maricita tranquilo mi bebecito no 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 tranquilo mi cosita ay qué lindo ay qué hermoso ay qué pechoso no 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 pero por qué estás así amor tranquilo 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 pues calma ¿a dónde está la mamá? ¿a dónde está la mamá? ¿dónde está la mamá? ¿a dónde está la mamá? tranquilo mi bebé venga pues yo lo cargo venga lo cargo venga loca tranquilo tranquilo es que no pasa nada si no no le quitamos los pelitos en esta ocasión siempre micro peinando lo limpiamos tranquilo 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 no le quitemos los pelitos esta vez y en el próximo año que ya me conozca más le quitamos los pelitos ¿sí? porque si al bebé le va a dar miedo oye bebé le va a dar miedo tranquilo mi amor tranquilo no pelosos bien es aquí no voy listo más seguro aquí sí se va a dejar eso es con tiempo en dos baños y el miedoso y como él sabe que cuando él muerde ustedes se retiran él aprende que con morder lo dejan quieto tranquilo bebé no tranquilo mi amor tranquilo mi gordo tranquilo bebé de pronto ahora ensayamos con una tijerita cuando esté más calmado venga el cachorrito bello venga tranquilo si yo actúo con violencia si yo actúo regañándolo él va a estar mirando fuerzas conmigo tranquilo bebé vamos a bañar mi amor vamos a empezar el proceso de baño ellos me contaron a mí que a Salomón no le gusta el agua no le gusta que lo bañen que ladra mucho que llora bastante y que hace demasiado escándalo vamos a hacerlo con agua tibia vamos a hacerlo también con mucha calma para que él no se termine de estresar vamos a proteger sus oídos para que no le caiga agua en los oídos y esperemos que este baño no resulte muy bien mejor que no lo tenga sí porque muchas veces cuando los ve él se intranquiliza más entonces yo le voy tocando las patas y la cabeza porque veo que cuando le tocan las patas solas trata de engorder si logramos si logramos pasar la barrera del baño ya serían tres pasos si mis amores y ustedes lo compraron donde una señora o lo compraron en un negocio donde lo compraron la señora tenía la perrita porque el embarazo y eso no vale para salir ¿quién lo embarazó? a ver a ver una calmadita de orejitas una calmadita de orejitas vea a él le gusta que lo calmen haciéndole las orejas ¿listo? ¿pero qué pasa? tranquilo bebé ¿qué pasa mi amor? ¿a usted no le da pena ser un perro tan hermoso y tan grosero mi amor? ¿no está siendo un cachorrito en los palacios que no te inquieto? este comportamiento que tiene Salomón se debe al temor que él siente que lo estén manipulando muchas veces esto puede ser el resultado de unos procesos de baños anteriores inadecuados es aquí la importancia que los primeros baños sean unos baños relajantes que a tu perro no le dé temor si tú ves que no eres capaz de realizar los primeros baños llévalo donde una persona que lo sepa hacer que tenga experiencia que tenga calma para que él no se traumatice con los primeros baños que se le realizan tranquilo por fin se logró terminar su baño vamos a pasar ahora a la zona de secado le pregunté a los papás de Salomón si él estaba familiarizado con el secador o con algún implemento para secar el pelo ellos me comentaron que no le habían colocado jamás la secadora de pelo que ellos solamente lo habían bañado dos veces en casa y que lo dejaban secar al sol así que Salomón no está familiarizado con ninguna herramienta para secar su pelo el aire se lo coloque alejado del cuerpo sin boquilla para que no ejerciera presión en la mínima velocidad para que tampoco tuviese mucho ruido pero es que Salomón jamás en la vida ha estado acostumbrado a que le coloquen ningún implemento para secar el pelo vamos a ensayar entonces con el secador de pelo puede que con esta herramienta nos vaya mejor ya no está acostumbrado no cualquiera nunca se utiliza la secadora mi amor tranquilo venga ya lo cargo vengo que lo cargo vengo vengo ya lo cargo vengo vengo a que diganle ma mi papi el puto de él me tiene que acostumbrar tranquilo tranquilo cálmate nunca ha tocado la secadora claro y eso como hace de ruido y eso que hace menos ruido el otro tranquilo amigo los perritos desde muy cachorro deben de familiarizarse con todas las herramientas de aseo con los peines los cepillos con el agua con los secadores tú debes de empezar desde pequeñito desde que te lo entregan a peinar a tu perrito para que así no sienta temor y cuando cumpla todo el ciclo de vacunación completa que es alrededor de los cuatro meses tú empiezas a familiarizarlo con el agua ya poquitos aguita tibia y con las herramientas de secado como la secadora de pelo empiezas a colocársela suavecito de a poquito brindas un premio hasta que al final llegue a secarla insistiendo y con paciencia todo se va logrando ya Salomón no le tiene temor a la secadora de pelo lo tuve cargado durante todo el tiempo que lo estuve secando y él se fue familiarizando poco a poco con esta herramienta ahora vamos a empezar a acostumbrarlo a las herramientas de peinado y ustedes todos los días todos los días todos los días lo van a peinar todos los días sin falta listo aunque sea cinco minutos al otro día otro cinco una semana cinco minutos cuéntenos del reloj después diez todos los días ay que pereza amor se peinan usted hoy amor peinan usted hoy mira el avance tan grande que logramos con Salomón ya se deja secar incluso se acuesta en la mesa para permitir que lo terminen de secar terminamos de secarlo del todo y vamos a empezar ahora a pulir el pelo que tiene todo trasquilado me cambiaron el pelo con amor y paciencia yo me puedo su primera se cae el pelo y el intento volver a un mes muchas veces a ver si yo lo regañaba o si yo dejaba hacer las cosas pero lo desarmé se dio cuenta no, esta me quiere esta me está tan bien por más bravo que estoy y lo sigue haciendo hasta esa y me decimos no, 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 no esta es una de las más difíciles de secar muy bien un pelo con el secador en la cara otro logro más con Salomón lo dejamos descansar un ratico lo bajamos de la mesa dejamos que se ambientara un poquito más que estuviera un ratico con sus papás humanos y que jugara con mis dos perritos para que no se sintiera tan estresado es ahora donde vamos a empezar el trabajo con las herramientas para poder organizar y pulir el pelo que tiene todo trasquilado cuando su familia le colocó la máquina y lo dejó con unos pelos largos con unos pelos cortos con huecos y con su pelo en muy mal estado vamos a empezar a revisar que no tenga nudos porque yo voy a utilizar la máquina y le voy a colocar una guía para emparejar el pelo y las guías no pasan cuando el pelo está anudado entonces vamos a empezar a retirar los nudos lentamente para que se acostumbre también a las herramientas de peinado paso para trasquilado pero yo no tengo que quitar esos nuditos porque por ahí no pasa el nudo masaje relajante el uso de la máquina puede causar en él también mucho estrés recordemos que su familia humana utilizó una máquina que ellos consiguieron para cortar su pelo ellos me contaron que el perrito gritaba que el perrito lloraba y que el perrito no se dejaba pasar la máquina me imagino que Salomón ya le tiene miedo a esta herramienta y hay que volverlo a acostumbrar para que él se dé cuenta que no le va a pasar nada malo y que la mala experiencia que vivió anteriormente no se va a repetir en esta ocasión tranquilo bebé vamos a tener un jabón ¿cómo suena esta máquina? no se le va a dar un jabón esa es la cuestión el jabón tiene mucho que ver también primero le están haciendo el corte higiénico ¿listo? porque la cuchilla no puede estar caliente en un corte higiénico como la cuchilla calienta tanto las guías no dejan que llegue el calor al cuerpo pero entonces el corte higiénico que no necesita guías ¿eh? no es que no necesito de aquí esa más gran lladrera ya no río 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 bata de adelante son los pies bueno no traigo muchas cosas que no hemos podido porque sí que por por el él sí ha dicho ya fuera pero no siempre ah pues el normal casi siempre lo haces por la noche siempre ¿ustedes saben que es por la noche? exacto va a hacer un paseo nocturno vamos ah pero ¿qué pasó? no éramos amigos ya no, no, no no, no bebé no no tranquilo a ella no le gusta que le toquen las puertas bien tranquilo no le voy a hacer nada falta la barriga cuando ustedes ya no éramos panceritos pues mi amor eso no le iba a pasar nada ¿le dolió? ¿le dolió? ¿no le dolió? entonces entonces ¿dónde está la mamá? ¿dónde está la mamá? mi hola 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 manichita hola pero yo creo que ha quedado traumatizado con la máquina cuando ustedes se la pusieron ay de a poquito de a poquito princesa de a poquito de a poquito de a poquito sí yo le pongo otro poquitico chiquitico otro poquitico chico tranquilo mi amor tranquilo princesa ya es que yo no da miedo mi amor tú ya me estoy dando cuenta que esa tía no hace duro esa tía no castiga tranquilo mi amor estoy tranquilo mi amor bravo bravo la barriga solo falta el bravo ay 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 a este muchacho le falta mucho ahí está a mí el adiestramiento lo consiguen ustedes formando y ustedes son los papás repeticiones y tal sí eso solamente no hay nada más a mí me mordió pero mira que no me mordió porque usted me da miedo a esta cosa regáñalo digale no es que usted es la mamá rabos rabos de bebé hacemos ese corte higiénico y sigue el corte el cuerpo el emparejado no se me ha dado no se me ha dado grita como loco yo le voy a decir pues tiene que ladrar si tiene que llorar, llora si los vecinos dicen que lo están maltratando señora, lo invito a que pide solo lo estoy peinando que gale, que grite eso no importa, con tal de que usted no lo deje de hacer porque si usted lo deja de hacer ella sabe que él ganó y chao, no se dejan hacer ni nada venga pues otro pico a ver otro pico eh, otro pico pues, dormimos ya dormimos, listo vamos a hacerme el rabino no, no si no vas a hacer un poco de actividad listo, ahí lo despeje vamos a empezar a amparar vamos a empezar a emparejar su pelo con una guía de 6 milímetros esta se la vamos a colocar a la máquina para que la cuchilla quede retirada de la piel 6 milímetros y es el largo del pelo que le vamos a dejar la piel 6 milímetros esta se la va a ser a la piel 7 milímetros de la piel 8 milímetros la piel 7 milímetros la piel 7 milímetros ¿Usted tiene unas ganas de saber lo que ustedes están hablando? Miren mi amor, ¿sí ve cómo ha progresado su huevo? ¡Ay sí, lo pincel! ¡Una cariciecita! ¡Una cariciecita! ¡Una cariciecita! Sí, veo que la 6 apenas fue. Y eso que tiene lugares, aún es más pequeño que la 6. ¿Quién le pasó la 3? Por haber bien así. Como se lo vea, se queda más bonita, entonces la que sabe. Porque no le crecerá mal. No, no le crece mal. No, yo creo que sí, apenas es... ¿Sí? 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 Creo que sí. ¿Sí? 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 No, 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 no Esa es un lamento de Bolivia. Esa es un lamento de Bolivia. Y fue así como Salomón le fue quitando un poco el miedo a la máquina, se dejó pulir todo su cuerpo, se le pasó la máquina por todo el cuerpo y ahora vamos a comenzar el trabajo con tijera para terminar de esculpir todo su cuerpo y que quede más bonito. Vamos a ver, empiezo por la cara. ¡Ay! ¿Quién me ha dado un peinado bien conmelo? ¡Sí! ¡Vamos a hacer un peinado bien conmelo a beber! ¡Sí! ¡Tengo que pechar! ¡A dormir, peca! ¿Cualmente usted está poniendo! ¡No, no, no, no! ¡ relevantación! ¡Bznado,chte ster! ¿Qué difícil fue el trabajo con tijeras con Salomón? Le daba mucho susto el ruido que hace la tijera. Insistimos mucho con él, le tuvimos demasiada paciencia para que se fuera familiarizando también con esta herramienta. Al final, para que se dejara trabajar con la tijera, tuvimos que darle premio. Le dimos pollito cocido y esta fue la única forma de que él se dejara trabajar. Mientras iba comiendo su pollito, yo lo iba trabajando con la tijera. Es obvio que en la primera sección de una estética, el perro no va a quedar como esas fotos de revista que tú ves, esto lleva mucho tiempo para poder lograr un pelo bonito. Y que el perrito también se vaya acostumbrando y cada vez se vaya dejando trabajar más. ¿La corbata o pañueleta? ¿La corbata o pañueleta? ¿La corbata o pañueleta? La corbata o pañueleta. Por último, le vamos a colocar un bálsamo para que proteja sus pulpejos o huellitas de la resequedad. Lo mismo que su nariz, le vamos a colocar una fragancia de bebé para ir terminando con todo su arreglo. Y es así como quedó hermoso Salomón, después de muchas horas de batalla se logró terminar. Ustedes que están viendo este video, recuerden desde que le entreguen a su cachorrito, empiécelo a peinar, empiécelo a familiarizar con todas las herramientas de aseo. Trata de que los primeros baños sean hechos por una persona que tenga experiencia para que así no vaya a sufrir ningún trauma. Esto era todo lo que te quería explicar en este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Bríndame un dedito arriba si te gustó el video y nos vemos en uno próximo.